Para Eric Fromm, la civilización moderna desvaloriza a la humanidad. En su escrito, ¿tener o ser? Fromm describe dos modos diferentes de concebir y vivir la existencia, el de tener o el de ser. Para Fromm, nuestra sociedad industrial nos inclina a un modo concreto de existencia, y este es el de tener, concretamente nos dice este pensador. Como la sociedad en que vivimos se dedica a adquirir propiedades y obtener ganancias, rara vez vemos una prueba del modo de existencia de ser, y la mayoría considera el modo de tener como el modo más natural de existir, y hasta como el único modo aceptable de vida. Ahora intentemos concretizar, ¿a qué se refiere el modo de existencia tener y ser? En cuanto al tener, significa escoger la idea de posesión, la voracidad y la velocidad. Con la que hoy se consume, determinan y plasman el carácter de la persona. Concretamente Fromm nos dice, En el modo de tener, no hay una relación viva entre mi yo y lo que tengo. Las cosas y yo nos convertimos en objetos, y yo las tengo porque tengo poder para ser las mías. Pero también existe una relación inversa. Las cosas me tienen, debido a mi sentimiento de identidad, o sea, de cordura. Se apoya en que yo tengo cosas tantas como me sea posible. El modo de existencia de tener, no se establece mediante un proceso vivo, productivo, entre sujeto y objeto. Hace que objeto y sujeto sean cosas. Su relación es de muerte, no de vida. El tener es una ilusión fugaz a la que nadie quiere renunciar. A los ojos del hombre de hoy, el tener parece la única elección posible. El modo existencial de tener, se presenta en nuestra vida cotidiana, en la acumulación de conocimientos, en el amor o incluso en la fe. Por otro lado, la modalidad de ser, es el redescubrimiento de la conciencia del hombre. El preludio de una vida auténtica. El hombre del ser, no tiene la presencia de un saber omnisciente. Es el que hace preguntas, y continúa interrogándose sobre el sentido de sí mismo en el mundo. El ser, quien vive en el ser, tiene un enfoque consciente y activo en las confrontaciones de la vida. Y no se arriesga a perderse, inmerso cada día en las tinieblas de la nada y de lo efímero. El ser, en su plenitud, irradia energía vital al hombre que sabe reconocer cuáles son sus capacidades y sus recursos, sin evitar aceptar nuevos desafíos y proponer nuevas ideas y nuevos puntos de vista. Es consciente de querer saber y querer pensar, equivalen a querer vivir y adentrarse en el denso misterio de la existencia. Un ejemplo de esta modalidad de existencia, para Fromm, está en el héroe. Fromm nos dice, Los héroes son los que se atreven a dejar lo que tienen, su tierra, su familia, sus propiedades, y avanzan, no sin temor, pero sin sucumbir a él. Admiramos a estos héroes, porque creemos firmemente que nos gustaría seguir su camino, si pudiéramos. Pero al sentir miedo, creemos que no podemos ser como ellos, y que solo los héroes pueden hacerlo. Para Fromm, el héroe se arroja a la inseguridad, porque sale fuera de su hogar, se adentra a lo desconocido. La seguridad pertenece a la modalidad del tener. Fromm nos dice, Las personas cautas en el mundo del tener, gozan de seguridad, pero necesariamente son muy inseguras. Dependen de lo que tienen, del dinero, del prestigio y de su ego. Es decir, de algo exterior a ellos. Pero, ¿qué les sucedería si perdieran lo que tienen? Si yo soy lo que tengo, y si lo que tengo se pierde, entonces, ¿quién soy? Nadie, sino un testimonio frustrado, contradictorio, patético, de una falsa manera de vivir. Como puedo perder lo que tengo, necesariamente me preocupa esto. Por último, para Fromm, el tener y el ser, son dos modalidades fundamentales de la experiencia. Secundar la una o la otra, determina las diferencias de los caracteres de los individuos. Finalmente, Fromm nos dice, Tener y ser, ambas tendencias, se encuentran presentes en los seres humanos. La primera, tener, poseer, que en último análisis, toma su fuerza del factor biológico, del deseo de sobrevivir. La segunda, ser, compartir, dar, sacrificarse, que toma su fuerza de las condiciones específicas de la existencia humana y de la necesidad inherente de superar el aislamiento mediante la unión con otros. Las culturas que fomentan la codicia de poseer y, por consiguiente, el modo de existencia de tener, están enraizadas en un potencial humano. Las culturas que fomentan el ser y compartir están enraizadas en el otro potencial. Nosotros debemos decidir cuál de estas dos tendencias deseamos cultivar. Espero les haya gustado el video.